Música Despechaba yo que el transporte para el regreso no iba a ser lo mismo Porque llevo ya una hora caminando fuera de Coquitín y no encuentro transporte Música Estamos pasando sobre el río Yuma Y el transporte creo que ha pasado una y no ha parado Creo que ha pasado una guagua y no ha parado Así que sigo caminando Bueno, será un día de buen caminar Música Bueno, pues caminando He llegado a la ciudad de La Mata Que hay un cruce y tendré que tomar al cruce a la derecha No paro de caminar, pero no encuentro quien me llegue Seguimos en ruta Y ha visto un señor que también quiere ir en la dirección que yo voy Pero él se para ahí Y lo espera ahí Yo le he dicho que si para alguien Que me pare luego a mí Pero que yo no me voy a parar Yo voy a seguir caminando Pero estar ahí de plantón no me seduce Espero caminar Cuando llego a Pimenter Intentación de contor de rata Muy bien Pues como digo He llegado a Pimenter Después de que un carrito Como lo llaman ellos aquí Que son taxis movibles Que son taxis ocupados por varias personas Los me ha traído hasta aquí Ahora yo voy a caminar nuevamente Hasta el cruce de San Francisco Para coger el otro transporte Vamos a ver si tengo suerte Yo tenía un conocido aquí en Pimenter Pero que no me voy a entretener En buscarlo Y saludarlo Si se entera que he estado aquí Pues me recriminará Pero bueno Hoy no me voy a entretener más Porque se le hace tarde Y cuanto más tarde se haga El transporte se pone más difícil Bueno Vamos El transporte pesado es uno con otro Parece que también hay obras Que están llevando material Porque veo allí Que llevan material Vamos Tierra En parliament en línea Ya 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 Ac Tá